¿Qué más querías tú? Te ofrecí todo mi amor Pero no te importó nada Di todo por ti Perdí mucho tiempo en tu lado Pero te fuiste Amor Amigo Ya no llores más Deja de sufrir Por ella Habiendo tantas solteras en esta vida Sé que el tiempo Curará tus heridas Y pronto la olvidarás Es el sentimiento más puro De un corazón enamorado ¡Claro! ¡Walter López! ¡El titular caballito! Romántico, sentimental ¡Y le canta a tu corazoncito! ¿Qué cosa querías tú? ¿Qué cosa buscabas tú? ¡Mmm! 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 todo mi amor yo te di en mi palo de su amor ¿Qué cosa querías? ¿Qué cosa buscabas? todo mi amor yo te di en mi palo de su amor ya te saque de mi vida también de mi corazón y es que no quiero saber nada, nada, nada de ti ya te saque de mi vida también de mi corazón y es que no quiero saber nada, nada, nada de ti Rocotito, amigo mío pásame la cervecita hoy quiero tomar Caballito, te acompaño en tu dolor porque yo también sé lo que es sufrir por un gran amor pero un amor te merezca tus lágrimas ¿Qué cosa querías? ¿Qué cosa buscabas? todo mi amor yo te di en mi palo de su amor ¿Qué cosa querías? ¿Qué cosa buscabas? todo mi amor yo te di en mi palo de su amor ya te saque de mi vida ya te saque de mi vida también de mi corazón y es que no quiero saber nada, nada, nada de ti ya te saque de mi vida también de mi corazón también de mi corazón también de mi corazón y es que no quiero saber nada, nada, nada de ti vete, vete, traicionera ya te saque de mi vida porque yo ya he encontrado un amorcito que me quiera vete, vete, traicionera ya te saque de mi vida porque yo ya he encontrado un amorcito que me amé y para todos los corazones sufridos así como el tuyo Alex Torres Cadamba por Juan Cabelica ¡Ajá! ¡Gózate, gózate! Pedro, Salinas, Mendoza y Estosa Carmen, Chancas e Hijos por Juan Cayo ¿Dónde tomaremos robo de esto? ¡Allá! con nuestros amigos Hermenegildo López Malomino y esposa Giovanna Flores Bautista ¡Salud, salud! o Alberto tú no toma ir ya por allá cucho y esa vuelvecita y ese Vargas Paitán enfocará gracias gracias a Matías del Oster de Casiano Vilca y Norte Macuri del Iván José y esposa Paula Canchu Guamán el Mer que ya va siempre con requinto y acuchanos ¡Vamos, vamos! ¡Soñadores del amor! ¡Vamos, vamos! ¡Soñadores del amor! ¡Viva Estudios! ¡Viva Estudios! ¡Viva Estudios! del patrocinio Mirando el Pamaní Gutiérrez